Tauro, te doy la bienvenida. Hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como los números de la suerte. Recuerda que es una lectura general, de tal manera que si alguno de los elementos del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este video. Lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Tauro, ¿cómo estamos en materia de dinero y de trabajo? Tiempo de atesorar, tiempo de guardar y tiempo de recibir además dinero adicional. Felicitaciones por tu nueva casita. Amiga, amigo de Tauro, felicitaciones porque esta carta me dice que hay nueva casa para ti. Mira que obviamente no es para todas las personas, ya vamos a ver otras lecturas, pero este cuatro de oros me habla de tus ahorros, de que has estado guardando con mucha ilusión, con mucha alegría, tu dinerito. Y este seis de oros que me habla de un préstamo que llega hacia ti. ¿Para qué? Para comprar esta casita. Este cuatro de copas me habla de sueños cumplidos, me habla de regalos que llegan hacia ti. ¿Qué mejor regalo que esa casita, que ese departamento que querías comprar? Ese local nuevo para tu negocio, ese terrenito. También si es que tú querías comprar un carro, me puede indicar que recibes ese préstamo, pero en sí es algo que tú querías, un sueño cumplido que se te da. Para las personas que quieren estudiar, me dicen las cartas que viene el préstamo educativo o la beca que estaban esperando. En todo caso, es una ayuda que llega hacia ti. Obviamente, en este caso, si es un préstamo, habrá que pagarlo, pero también puede hablarme de una de un regalo, una beca o una un dinero que te da alguien, algún familiar para que tú puedas cumplir este sueño. Ok, pero en todo caso, es una gran noticia. Mira, te veo ya con esa plata en la mano, amiga, amigo de Tauro. Te veo feliz, te veo ya con toda esa intención de comprar esa casa, pero ojo, se demora, se demora este proceso un poquito. No te preocupes que se va a dar. Mira, me aparece el nueve de oros, una carta que ya me habla del dinero en la mano, de que ya tienes todos los recursos. Por otra parte, me aparece este caballero de espadas, que creo que es la persona que te presta ese dinero o que te da ese dinero. Puede ser alguien de signo géminis, de signo libra o de signo acuario. Y este siete de oros me indica que hay que hacer, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Siempre una compra de un local, una compra de un terreno, una compra en general de una vivienda o de un bien, tiene sus procesos, tiene sus pasos. Y me dicen las cartas que toma cierto tiempo, hacer ese traspaso de la propiedad, hacer toda la legalización de los documentos, presentarte donde el notario, etcétera. Todo eso es un proceso un poquito largo, un poquito engorroso. La persona que te presta el dinero puede ser de los signos que te indiqué, géminis, libra o acuario. Y yo veo que esa persona pues está muy comprometida contigo. Te sale todo muy bien. Así que, Tauro, felicitaciones por la casita. Veo la mudanza, veo que es una casa para la familia, para la pareja. Felicitaciones. Si es que es solamente un arrendamiento, pues esta persona está colaborando contigo. Yo creo que es un regalo que te está dando para la garantía de la casa. Y como que es interesante, interesante. Porque me dicen las casas, las cartas que podrías apresurarte demasiado. Y eso no es conveniente para ti. Mira, tengo buenas noticias. 8 de bastos me habla de esa mudanza, me habla de ese movimiento hacia la nueva casa. 2 de copas, veo mucho amor, mucho cariño dentro del hogar, dentro de esa nueva casa. Pero aquí yo veo cosas que sí me dan que pensar. Por una parte, el 10 de espadas, una carta que me habla de meterse en un problema grande. Luego me aparece el 8 de espadas, que me indica que de ese problema grande no vas a poder salir por un buen tiempo. Y luego el 2 de bastos, que me indica que vas a querer irte de ese nuevo lugar. Entonces, Tauro, lo que te está presentando las cartas es que todo se facilita para comprar una casa, pero quizás no es la mejor casa. Préstale mucha atención. Visita esa casa con un profesional. Que vea cómo está la estructura. Que se dé cuenta cómo está el tema eléctrico. Todo el tema de higiene, de agua potable. Que revise de pe a pa cómo está esa casa. Que tú estés completamente convencida, convencido de que esa es la casa de tus sueños. Que hay transporte suficiente para ir a donde tú necesitas. Que hay las posibilidades adecuadas para crecimiento si es que tú quieres ampliar la casa en algún momento, etcétera. Porque me dicen las cartas que hay con tanta ilusión. Tú te mudas y puede que esa casa a la final tenga unos problemas muy graves que te terminen encerrando por mucho tiempo y a la final quieras irte, pero acomode el lugar de ese de ese sitio. Sí, tómate todas las precauciones que sean necesarias todo el tiempo del mundo. Ten mucha paciencia. No te lances a elegir la primera casa que te ofrecen. Sí, me dicen las cartas que te tomes de ese tiempo para hacerlo bien, para que no te metas en estos problemas. Ok, de acuerdo. Es una linda, linda lectura, pero créeme, no va a haber una explosión de mudanzas de personas del signo Tauro en el mundo. Hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Vamos con una segunda lectura. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo que son gratuitas, son abiertas a todo el público. Yo te recomiendo que te suscribas al canal para que te resulte más sencillo entrar a esa transmisión. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada y por último te puedes convertir en miembro del canal. Si te conviertes en miembro, tendrás acceso a las lecturas de tarot que son exclusivas para miembros. En esas no entra todo el público de YouTube, solamente las personas que son miembros del canal. Ok, Tauro, cómo estamos en materia de dinero y de trabajo en estos días. Tauro, felicitaciones porque llega un dinero hacia ti. Ah, qué bueno. Es fruto de tu esfuerzo, es fruto de tu sacrificio y mira que otra vez me aparecen los enamorados. Ah, una carta que ya salió en la lectura anterior. Muy bonita carta. Mira, esta reina de oros es una gran carta para ti en particular porque esta carta habla de tu signo. Los oros hablan del elemento tierra que es el elemento de tu signo y además también yo veo aquí como que es la época ya finalmente de la cosecha. Llega ese momento de cosechar los frutos de tu esfuerzo y del esfuerzo de las personas que te acompañan, que te aman y que están junto a ti en este momento. También esta carta me habla de decisiones que hay que tomar. Yo veo aquí que por fin recibes la pensión jubilar. Después de tantos años de trabajo recibes los frutos de ese esfuerzo, por fin recibes la pensión alimenticia de tu expareja o también recibes de alguna manera un apoyo de alguien que te ama. Si es que tú tienes un familiar, una pareja en particular que está viviendo en otro país, pues yo veo que empiezan a llegar remesas, que empieza a llegar dinero hacia ti. En todo caso, como que el esfuerzo que se ha hecho ahora empieza a manifestarse, a materializarse. Si es que tú has estado buscando trabajo y de manera constante, has estado presentando carpetas, yendo a entrevistas, me dicen las cartas buenas noticias, que ahora por fin es el momento de cosechar los frutos de ese esfuerzo. Si viene esta nueva unión con una empresa. Así que felicitaciones. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, como que ha sido un momento bastante complicado el que has estado viviendo mientras estos frutos iban madurando. Porque te digo que ahora es una época de cosecha. Y a lo largo de este interin, en este tiempo en el que has estado esperando que se produzca esta cosecha, ha habido cierta inestabilidad, ciertas dificultades. El dos de oros me habla de esa inestabilidad. Sin embargo, como que ahora que se empiezan a abrir los caminos, las cosas se perciben mucho mejor. Esta reina de copas me habla mucho de generación de riqueza, me habla mucho de generación de prosperidad. Ahora bien, en esta nueva circunstancia aún hay que trabajar mucho. Esta carta me habla todavía de trabajo. Bueno, en materia entonces de dinero, parece que esta persona que te está enviando las remesas es una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Está trabajando muy duro para conseguir ese dinero y enviártelo. Si es que consideramos en cambio la interpretación de la jubilación, por ejemplo, ha sido mucho el trabajo que tú has dado a esa empresa o en general en tu vida laboral. Has trabajado muy fuertemente y ahora es muy justo que recibas esta prosperidad, que recibas esta pensión. Bueno, si es que es por una pensión alimenticia, me dicen las cartas que parece que te has estado endeudando ya por los gastos de los niños y ahora pues además de esa pensión que llega hacia ti todavía tienes que seguir trabajando. En todo caso, yo veo que esa inestabilidad que de la que yo te estaba hablando se queda en el pasado y ahora viene una etapa de mucha más generación de riqueza. Bueno, felicitaciones en ese aspecto, Tauro. Veamos qué más me dicen las cartas. Tauro, felicitaciones. Muy buena carta. Una carta que me habla de triunfos, de victorias. Además me aparece... Uy, qué bonitas cartas. Mira que aparecen cosas muy buenas para ti. Muy buenas, de verdad. Por una parte, este seis de bastos que me habla de un triunfo, de una victoria para ti. Felicitaciones. Todo este proceso pues ha sido duro, ha sido sacrificado con inestabilidad, pero ahora viene ese premio. Por otro lado, me aparece esta carta que se llama el sol en otras barajas de Tarot. El sol me habla de nuevos amaneceres y me habla de atraer bendiciones como el sol atrae a los planetas. Por último, esta carta del ermitaño me indica que estás en una búsqueda, ¿sí? La búsqueda de la prosperidad, la búsqueda del avance. Y mira, el que busca, encuentra. Busca y hallarás. Es lo que dice esta carta y en general son muy precisas y muy positivas, ¿sí? Me dicen las cartas que ese dinero que llega, que esa pensión que llega es para ti un nuevo amanecer, una nueva etapa de tu vida mucho mejor, mucho más favorable, con más con más predisposición hacia la prosperidad, hacia la abundancia. Pero ojo que todavía falta, todavía falta y esa búsqueda todavía se mantiene. Por favor, sigue buscando métodos para, por ejemplo, encontrarte con esa persona que ha viajado previamente, que ha migrado y que te está enviando las remesas. Busca métodos para complementar ese dinero de la pensión alimenticia. Quizás necesites buscar algún medio para ganar un poco más de dinero, además de la pensión jubilar que vas a recibir, etcétera. Porque de esa búsqueda van a nacer nuevas oportunidades para ti, ¿de acuerdo? Que lleguen muchas, muchas oportunidades para ti, para toda la gente bella del signo Tauro. Por favor, escríbeme abajo en los comentarios. Bendiciones para todos también, para que todos compartamos esos buenos deseos, ¿ok? Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, pero te quiero pedir un favor muy, muy grande y muy personal. Ponle un me gusta a este video. De verdad, le ayuda mucho al canal, me ayuda mucho a mí a seguir creciendo. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. A algunas personas a veces les resuena una, a veces las dos, a veces las tres lecturas y quiero saber cómo ha sido en tu caso. Vamos a ver, Tauro, qué me dicen las cartas en esta tercera lectura sobre dinero y trabajo. Tauro, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tú eres una guerrera, eres un guerrero y en ese trabajo, pues, estás avanzando. Sin embargo, yo veo aquí ciertas críticas en tu trabajo, ciertos comentarios. Préstale atención. Puede que sean comentarios bien intencionados o puede que no. Así que vamos a revisar de qué se trata. Mira, esta lectura se refiere principalmente a trabajo. Esta carta del 10 de bastos me habla de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu lugar de trabajo. También me puede indicar que tienes muchas responsabilidades sobre tus hombros, no solamente a nivel laboral, en tu casa, en los estudios, etcétera. Y aquí yo veo estas críticas, estos comentarios en tu contra de los que vas a defenderte. Al parecer, la persona que está emitiendo estos comentarios es alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Así que préstale un poquito de atención a esta persona. Si son comentarios, pues, bien intencionados, serán creativos, serán comentarios positivos para ti, ciertas críticas constructivas que debes tomar en cuenta. Pero si son comentarios negativos, especialmente serán a tus espaldas sin que tú te des cuenta y tú tienes que defenderte frente a otras personas de ese tipo de comentarios, de ese tipo de palabras. Bueno, en todo caso, yo veo que parece que sí son malintencionados, con ganas de molestar. O sea, que a cuidarte, Tauro, a cuidarte, porque puedes terminar bastante herida, bastante cansada, cansado de esta situación. Mira que me aparece el cinco de bastos, una carta que me habla directamente de peleas, de desavenencias. Y luego me aparece este nueve de espadas que me habla de cierta, de cierto aislamiento. ¿Ok? Puede que tú seas la única persona que trate de defenderse y los otros, pues, te den la espalda. Y yo te veo cansada, cansado, muy harto de esta situación. Yo veo aquí personas del signo Tauro que sufren de manera muy, muy injusta, diría yo. Estas críticas, estas palabras, incluso dolorosas, yo veo que eso puede llevar a una pelea con un colega, con una compañera de trabajo, incluso con una persona en un grado superior, con un cliente, pero veo una pelea fuerte. Y como que otras personas no se van a poner de tu parte, te vas a sentir muy sola, muy solo en esta situación. Por favor, a prestarle mucha atención a eso. Me aparece otro número nueve. Recuerda, mira, el número nueve parece que es importante y un poco fuerte para ti. Así que estar precavida o precavido. Ya vamos a ver los números de la suerte al final. Este nueve de bastos, pues, me habla del cansancio, del agotamiento de estar defendiéndote contra estas personas. Así que prestarle mucha atención a eso. Evita problemas. Evita, bueno, demasiada confianza con algunos de tus compañeros. En particular, si ya notas que son boca suelta y que pueden meterte en problemas. También mucho cuidado con las envidias y los celos profesionales. En todo caso, me dicen las cartas que sí, que te cuides, que te cuides. Al parecer, después de esta pelea, durante la pelea no te van a apoyar, pero después de la pelea parece que se les abre un poquito los ojos al resto y se dan cuenta de la mala intención de la persona que te ha estado molestando. Mira que me aparece este paje de oros, una carta que me habla de ti, pero en una situación de bastante inestabilidad, de bastante preocupación. Por otra parte, este dos de bastos de oros me indica que hay, continúa la inestabilidad. Finalmente, este cuatro de bastos me habla de un apoyo, de una ayuda bendecida, de verdad. De verdad, bendecida esta ayuda que llega hacia ti para salir de esta situación. Yo veo aquí que tras esta pelea, pues tú terminas bastante, bastante lastimada, lastimado, con ira, con frustración. Es lo normal, incluso con el trabajo bastante en en vilo. Así que hay que tomar mucho eso en cuenta. Sin embargo, aquí yo veo personas que te apoyan, personas que te ayudan. No necesariamente dentro del trabajo, sino familia, amistades que van a apoyarte en cualquier decisión que tú tomes. Incluso si esa decisión implica dejar ese trabajo, porque veo que la situación te deja muy tocada, muy tocado, como con ganas de alejarte ya definitivamente de esas personas. Ya no quieres estar con esas personas en ese ambiente. Es bastante negativo, bastante tóxico para ti. Y pues yo veo que hay una salida y esa salida pues está en personas, en amigas, en amigos, en familiares, en personas que pueden darte una mano para salir adelante. Ojo, si es que es una pelea con una compañera, compañero de trabajo, me dicen las cartas que vayas directamente a la cabeza, que vayas a la cabeza de la institución, de la empresa donde tú trabajas, pongas la denuncia o hables con respecto a este acoso, a estos comentarios y esa persona te va a ayudar. Tus otros compañeros no, pero el jefe o la jefa, sí. Esta carta me habla de la jefatura. Así que si es que tú tienes este tipo de problemas, yo veo apoyos. Y si es que no encuentras ese apoyo en las personas que están ahí en la misma empresa, pues lo encontrarás en una persona que tiene inteligencia, que tiene fuerza, que está dentro de tu círculo, un amigo, un familiar, alguna persona que te va a ayudar a conseguir algo nuevo, algo mejor, algo que sí, de alguna manera, sea digno para ti. Tú eres una persona digna, una persona que merece respeto, que merece prosperidad y que merece felicidad. ¿De acuerdo? Así que a luchar por ello, amiga, amigo de Tauro. Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Números de la suerte para estos días. 2, 1 y 0. 2, 1 y 0 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.